Muy buenas gente, soy Etimaester, en este vídeo y en esta ocasión os traigo el inicio, el estreno de la serie de Leyendas Pokémon Arceus, un videojuego al que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y bueno, vamos a ver en este caso que nos han traído los chicos de Game Freak, en este caso vamos a seleccionar, en este caso, español, por supuesto. Y a ver, a ver, que nos encontramos, Pokémon de mundo semiabierto, aquí nos dicen que el proceso se guarda automáticamente, guay. Así que bueno, a ver que... Empieza como se está hablando de guay, con los brillitos. La verdad es que me resulta muy, muy, pero que muy familiar, ¿eh? Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio pierden todo significado. Delitado me hallo de teneros ante mí. Los humanos me conocéis como Arceus. Ser tan amable de mostrarme vuestro rostro. Bueno, en este caso, pues aquí seleccionamos a nuestro personaje, pues... Ponme mi mente este, ¿vale? Y ahora, decidme, ¿cuál es vuestro nombre? Vale, yo soy Yeti de toda la vida. Ponemos aquí Yeti. ¿Listo? Eh, sí, así es. Con que Yeti. Sí, el mismo. Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. De acuerdo. Un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros, humanos, denomináis Pokémon. Yeti. Dime. Hallad a todos los Pokémon. Solo entonces volveremos a encontrarnos. Estupendo. La verdad es que al inicio, eso, es totalmente hacer la brosa de guay con los brillitos. Solo que aquí no dice Link, abre los ojos. No, aquí directamente ha sido la fase en la que nos sale nuestro rostro y nuestro nombre. Para elegirlo. Anda. ¿Es ir en trance? Eh, esto es el mundo moderno. El smartphone, ¿eh? ¿Dónde se va? Ah, ala, se perdió. A ver estos brillos, ¿qué sucede aquí? ¡Es César Zeus! ¡Vaya! ¿Qué ha hecho con el smartphone? ¿Qué ha hecho con el teléfono? ¿En qué la ha transformado? ¡Vaya! Es, eh... La verdad es que es bastante misterioso todo esto, este inicio, ¿eh? La verdad es que para ser un juego de Pokémon, el inicio me ha dejado totalmente descolocado. Bueno, la leyenda es Pokémon Arceus. Vamos al lío, ¿no? A ver... ¿Qué pasa? ¿Dónde empezamos y demás? En el principio, la región de Isui. La posterior luego conocida como Sino. ¡Hello! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Pues lo que más quieras! ¿Quién está avisando? ¡Anda, mira! ¡Sindaquil, Rowlet y Osawod! ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? Eh... Sí, claro. ¿Y tú eres? A ver... Vale, ¿nos despertamos aquí? Estamos en chanclas con el pijama prácticamente. ¡Qué chulo! De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Vaya. Me ha dado tan susto que tengo las entrañas en un puño. ¿Es así la expresión? Bueno, diría... ¿Quién es usted? Eso tendría que preguntarte yo más bien a ti. No se ve... No se ve todos los días a alguien caer del cielo. Así como quien no quiere la cosa. A todo esto también tienes una apariencia un tanto extraña. Por el siglo XXI, chaval. ¿Conoces a alguien en esta zona? Eh... No creo. Vamos, que estás más perdido que un pulpo en un establo. Bueno, aquí se dice más bien que un pulpo en un garaje. ¿Y tienes algún sitio a donde ir? Eh... Pues... Ni idea. Eh... No. Realmente no. Entonces, ¿no conoces a nadie y tampoco tienes a donde alojarte? Si hasta el pulpo del refrán tiene un techo bajo el que igualecerse. ¿Y cómo te la vas a apañar si me permites la pregunta? Eh... Pues ni idea. Vamos a ser sinceros. A ver qué nos dice el tío este. Que por cierto, no se ha presentado todavía. No te preocupes, joven. No pienso abandonarte a tu suerte. Gracias. Qué majete. ¡Rou! Mira qué mal. ¿Sinda? Osa. Eso sí, el pocavuelo que tienen estos es siempre el mismo. Ah, se me había olvidado. Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se habían escapado justo cuando has caído del cielo. Quizás supieran que ibas a aparecer aquí. Vaya, qué premoniciones. A todo esto, ¿sabes qué es un Pokémon? Eh... Me llamo Lavender y soy profesor Pokémon. Encantado, Lavender. Es decir, que me encargo de estudiar e investigar a estas maravillosas criaturas que se van corriendo. Recorcholis, ¿por qué se empeñan en salir corriendo estos Pokémon? ¿Y podría prestarme una mano para capturarlos? Sí, hombre, ¿por qué no? Si me enseñas. ¡No os alejéis tanto, pequeños! Vale. Pues, vale, nos podemos mover, ¿vale? Podemos girar la cámara en todos los sentidos. Si pulsamos el botón L de la palanca, corremos. ¿Dónde esto que está abriendo aquí? ¿Esto qué es? Eh... ¿Es nuestro smartphone? Hay algo que emite luz y sonido. Vamos a mirarlo, ¿no? A ver, ¿es nuestro móvil? ¿Que ha evolucionado o qué? Has encontrado lo que parece un teléfono móvil. Efectivamente. Puede tratarse de tu teléfono, pero su aspecto te resulta extraño. Sí, ha evolucionado. Arceus lo ha modificado. Además, notas una amigiosa fuerza quemada de su interior. Aparece un mensaje en la pantalla. Os confío este móvil Arceus. Así como un vital cometido. Hallar a todos los Pokémon. ¿Vale? ¡Fantástico! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, podemos mover la cámara sin problemas, como hemos visto antes. ¿Vale? Eh... Aquí podemos coger cosas. Parece que de momento no. Y de hecho, si le damos arriba, sale el inventario. Aquí tenemos la opción para guardar la partida. Eh... Bueno, esto será más adelante. Aquí hay investigación. Vale. Vamos con el profesor Lavender. Y a ver... ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido? ¡Ay! Nada. Que no doy ni una. A ver, Lavender. ¿Qué pasa, chaval? Oh, agradezco que hayas decidido a ayudarme, chico caído del cielo. Me llamo Yeti, ¿eh? He intentado capturarlos yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéballs. Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. A ver... Ese Pokémon se llama Rowlet. ¿De acuerdo? Cuenta con una habilidad típica de las plantas, la fotosíntesis. Y puede pelear gracias a sus afiladas plumas. ¿Vale? ¡Qué simpático, Rowlet! ¿Vale? Es el Sindacuil. De toda la vida. Ese de allí se llama Sindacuil. La llama crepente de su lomo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. Ahí tenemos el Sindacuil. ¡Qué mono que es! Y el que queda es Osawat. Ahí lo tenemos. Al lado del estanque puedes ver a Osawat. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua. Y se enfrenta a sus rivales con la vieira que tiene en la tripa. ¡Sí! Ahí lo tenemos a Osawat. No está mal tampoco. ¡Ay! ¿Dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante. ¿Cómo capturar Pokémon? Pues sí, tío. Pues sí. Es lo fundamental, diría yo. A ver. Mira. Esto de aquí es una Poké Ball. Si se la lanzas a un Pokémon te permite capturarlo. ¡Ay! Me ha mandado 50, chaval. ¡Qué despliegue, eh! Mitre su instrumento con forma de bola que se lanza a un Pokémon salvaje para capturarlo. Puede elaborarse manualmente si se reúnen los materiales necesarios. La verdad es que son un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados. Ah, me disculpas. Con esta aplicación de pacotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Veamos, recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son unas cripturas misteriosas, ¿verdad? Sí, así es. Pero quizás te preguntes por la razón de que sean misteriosas. Pues resulta que son capaces de reducir su tamaño. ¿Sí? Teniendo en cuenta esa particularidad, hace no mucho se inventaron las Poké Balls. Lánzale una a un Pokémon y de alguna manera que desconozco ver reducir su tamaño hasta introducirse en su interior. Mira, esta es la explicación de por qué los Pokémon se pueden introducir las Poké Balls y no otras cosas. En asumidas cuentas, así es como los puedes capturar. ¿Vale? No hay nadie más que pueda ayudarte ahora mismo, así que de rodillas te lo pido. ¡Ayúdame a capturar a esos tres Pokémon! Sí, hombre, si me lo das luego. Si quieres capturar un Pokémon es tan fácil como apuntar bien y lanzarle una Poké Ball. Digo eso, pero a mí no se me da nada bien. Fallo más que una trompeta de feria. En mi pueblo se dice escopeta de feria, pero bueno. No pasa nada. Puedes hacer más Pokémon lanzándoles Poké Balls. Mantén pulsando el botón ZR para apuntar. Puedes continuar moviéndote mientras apuntas. Y ajustar la mira con la palanca derecha para apuntar mejor a los Pokémon. ¿Vale? Suelta el botón ZR para lanzar la Poké Ball. Si acertas con ella a un Pokémon es posible que lo descapturarlo. Puso el botón B mientras apuntas. Puso el botón B mientras apuntas si no quieres lanzar la Poké Ball. A ver. El botón ZR para apuntar. Puedes continuar moviéndote mientras apuntas. Y ajustar la mira con la palanca derecha para apuntar mejor a los Pokémon. ¿Vale? Suelta el botón ZR para lanzar la Poké Ball. Si acertas en ella a un Pokémon es posible que lo descapturarlo. Vale. De momento me parece que bien. A todo esto. ¿Dónde está el Pokémon? Está ahí Zindowkill. Jeje. No tiene sesión de movimiento. La verdad es que me gustaría que lo tuviera. Sinceramente. ¡Sí señor! Le he capturado. ¡Wow! ¡Qué bien! Nos lo he hecho a capturar uno. Por supuesto, chaval. Qué puntería, ¿eh? Yeti, quiero hacer hincapié en la importancia de saber capturar Pokémon en esta región. Una habilidad necesaria para sobrevivir. Vaya. ¿Dónde te quedan dos Pokémon por capturar? Me he fijado en que no te dan miedo. Por cierto. Qué curioso. Claro, porque te he acostumbrado toda la vida. Por cierto, me lo puedo quedar. A todo esto. Raúl. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Raúl está por allí. El pequeño pajarito. Pero tengo más de callados a Watt, ¿no? Diría yo. Vamos con Sigilo. ¡Punteía, chavales! Venga. No te escapes, chaval. ¡El segundo! ¡Bien hecho, Yeti! Quizá te cueste creerlo, pero a mucha gente le da miedo hacer caso a un Pokémon. Y ni hablemos de capturarlos. Tal solo te queda uno. Venga, búscalo y saca a reducir tu don para la captura. Vale, me queda Sintaquil. La verdad es que de estos tres, mi favorito. Sintaquil, ¿dónde estás, chaval? No, a Sintaquil no. Me quedé a Raúl, ¿no? ¿Dónde está Raúl a todo esto? ¡Oh! ¡Venga! Raúl, tú eres mío, ¿eh? ¡Eh! ¡Se ha escapado! No tengo problema si no quieres capturar un Pokémon a la primera. Las Pokéballs no son infalibles. Puedo lanzar otra. ¡Otra, chaval! Pues te voy a enchufar en toda la cara. ¡Toma! ¿Eso se ha formado para traer el tutorial? ¡Ahora sí, no! ¡Eh! ¡Yupi! Vale, guay, ya gasto de los tres, profesor. Toma. Ahí los tienes. Te lo agradezco de corazón, de veras. Me has hecho un favor bien grande. Acabo de traer a estos tres pequeños a la aldea para estudiarlos, pero no hacen caso a nadie. Como he dicho antes, tengo la sensación de que han percibido tu llegada de alguna manera. Y por eso han salido corriendo de la villa. Me ha sorprendido tu habilidad innata a la hora de lanzar Pokéballs y capturar Pokémon. No entiendo cómo le has pillado de tranquilo tan rápido. Si acabas de aterrizar. Literalmente. No sé por qué, pero sigo pensando que tu aparición debe tener algún significado. Bueno, si tú lo dices. Tengo esto. Hallará todos los Pokémon. ¿Eso se supone que se llama Móvil Arceus? Vaya artilugio tan peculiar. Incluso parece que esté mostrándote el camino que debes seguir. Pues mira. Es mi pie de Asaika, podemos decir. Sé que es algo repentino, pero ¿te importaría ayudarme a hacer realidad mi sueño? Quiero quedar la primera Pokédex de esta región. ¿Vale? ¿Sabes de lo que se trata? Es el resultado de muchas horas de investigación y contiene el registro de numerosos Pokémon. Eso sí, para registrarlos primero hay que capturarlos. ¿Vale? Sin problema. Sin embargo, las Pokémon son un invento más bien reciente y son pocos quienes las manejan con soltura. ¿Vale? Tú eres un regalo de los tieros, no me cabe duda. ¿Alguien con gran actitud para capturar Pokémon? Algo o algo te ha encomendado descubrir a todos los Pokémon y mi objetivo es el de capturarlos para registrar toda su información. ¿Ves dónde pretendo llegar? Creo que ambos podríamos beneficiarnos de una colaboración. Pues la verdad es que sí, Lavender. ¿Qué me dices, eh? Formemos equipo. Me parece bien, venga. Vamos a ello. No sé de dónde vienes ni quién eres, pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex. De nada, chaval. Bueno, bueno. Que me enrollo más que una celosía. Es que una persiana, madre mía. Volvamos a la civilización, ¿te parece? Yo creo que falla a propósito, Lavender, eh. Y así, de paso, intentamos solucionar de alguna manera tu situación. Sígueme, que te llevo a Villa Jubileo. Yo creo que luego acaba siendo Ciudad Jubileo. En Sino. Vale, ¿qué estamos observando exactamente? Ah, la nube de la montaña de la muerte. Ahí debe pasar la clave de la historia, seguro. Tengo a menos ese presentimiento. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, estamos en Villa Jubileo, madre mía. Eso sí, la vestimenta que tiene esta gente es bastante diferente a la mía. Saludos, querido guardia. Este jovencito se ha ganado el derecho a entrar en la villa. No sabe usted el favor que nos ha hecho a mí y a mis Pokémon. Vale. La verdad es que no puedo evitar el increíble parecido que tiene en algunas cosas a Cell Labrador de Wild. La verdad es que me fascina. Yo creo que la han utilizado a propósito para, digamos, que tengamos esa sensación de familiaridad los que hemos jugado Cell Labrador de Wild. Y la verdad es que a mí me está gustando. Me está gustando de momento lo poquito que he jugado. Sígueme, que es Gerundio. Bueno, sígueme que es Gerundio, no. Vale, falla a propósito. Qué personaje este la venden, ¿eh? Esto es Villa Jubileo. Gracias al Equipo Galaxia te aparece un pueblo hecho y derecho. ¿A que sí? Eh, pero Equipo Galaxia era malvado, ¿no? Esta calle en la que estamos se llama Vía Canal. La vía se fundó hace unos escasos dos años, por lo que aún no hay mano de obra suficiente. Hemos estudiado los Pokémon para perder ese miedo y poder salir de la villa tranquilos. Pero eso no hacen nada los Pokémon, tío. ¿Ves ese nombre edificio que hay ahí? Es la sede de Galaxia, vaya. Pues sí que mola el edificio, ¿eh? La gente se pregunta quién soy, ¿eh? Como un buen pueblo cuando viene un forastero. Ups, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? A ver, ¿qué más me tienes que contar? Todavía no he avisado de que el asuntivo de los Pokémon que habían huido ya está bajo control. ¿Por qué no me esperas en la taberna? Vale, y la taberna está. A mano izquierda, pues es justo ahí. Se llama el boneato trepador. Madre mía, chaval. No tiene pérdida, la verdad. Tú ponte cómodo que no te has dado mucho. Vale. ¿Qué me llama? Tu móvil Arceus está reaccionando. Un poder misterioso te indica el camino que debes seguir. Puse el botón menos para consultar el mapa en el móvil Arceus. En el mapa se muestran los marcadores que te guiarán a tu destino, así como información sobre encomiendas y peticiones. Los marcadores también se muestran mientras exploras el mundo. Cuando no sepas hacia dónde dirigirte, mira a tu alrededor en busca de este icono. Vale. Básicamente el punto para saber a dónde tenemos que dirigirnos. Como el punto de misión. Vale, pues el principio parece que está bastante claro, ¿no? Tenemos que ir aquí al edificio este. Hola, ¿qué pasa? ¿Y este? Qué pinta más rara tiene el chaval este, ¿no? A ver qué nos dice. Vaya especie tan sospechoso. ¿Qué pasa, chaval? Arceus se llama. El veneno trepador es solo para miembros del equipo Galaxia. No admitimos forasteros. Vaya, hombre. Vaya, qué pena. Anda. ¿Y esta chica? ¿Quién eres? Llevas un tono un tanto extraño. Con esas ropas tan finas, cualquier Pokémon que te ataque, te dará trizas enseguida. Vaya. ¿Y tú eres? Pero el guardia te ha dejado pasar. Eso significa que conoces a alguien de la villa. Eso es. ¿Acaso conoces al profesor Lavender? Procede de unas tierras lejanas. Pero la verdad es que lo que me preocupa es que se le escapen los Pokémon tan a menudo. Pues sí, es un poquito torpe, la verdad. Hace poco uno me atacó con impactrueno y me dejó totalmente fuera de combate. Y todo por mi culpa. Si es que tienes razón. Kira. Soy un desastre. Además, Kira. Eh, profesor. Pero no pasa nada. Ahora que tenemos a Yeti, todo para ir sobre muelas. Sobre muelas, tío. Vaya tela. ¿Qué va a decir sobre ruedas? No, profesor. Por fin, alguien le corrige. Y espere. ¿Pretende que este chico entre en la División de Investigación? Ya sabe que sin la autorización de la Capitana Selena, eso es imposible. Lo autorizaré. ¿Capitana Selena? Siempre y cuando demuestre que tiene algo que aportar a la División de Investigación. Pues tú dirás. Soy Selena, Capitana de la División de Investigación del Equipo Galaxia. Vaya, que pinta tan autoritaria. El profesor Lavender ya me ha puesto al tanto del asunto. Has sido capaz de atrapar a los Pokémon huidos y nos ofreces tus habilidades a cambio de techo y sustento. Bueno, si tienes esa forma de decirlo. Aparentas unos 15 años. Bueno, tengo algunos más, eh. Es decir, estás ya en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte. Pero no estoy dispuesta a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Vale, mañana te pondré a prueba. ¿De acuerdo? Entendido, me parece justo. Ya que estamos Capitana, ¿por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tiene más de una pregunta para él. He de rechazar la invitación. Vaya, hombre. Prefiero comer en solitario para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracción. Vaya. Mira qué chula, Selena. Pues nada, se pira. Hay que ver lo sé ya qué es, efectivamente. A ver. Bueno, pues nosotros tres a comer se ha dicho. Departamos algo. Y tendido. ¿Vale? Ardizo, hágame el favor. Unos fumiñuelos, como siempre. Pero que sean tres raciones esta vez. Vaya. ¿Estamos aquí comiendo? Tan ricos como siempre, Ardizo. Sus fumiñuelos están para morderse los dedos. Vaya, vaya tío. Pues nada. Entonces, profesor, ¿de dónde ha sacado a este chico? Pues cayó ni más ni menos que de ese gran agujero que hay en el cielo, o como muchos lo llaman, la fisura espaciotemporal. No puede usted hablar en serio. Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar qué reglas rigen la realidad que nos rodea. Nunca diría algo que no se ajustase a la realidad. Esta región, Isui, está habitada por infinidad de Pokémon. Eso es, habitan tanto en la hierba alta como en los bosques y las aguas. Como miembros de la división de investigación, nuestro cometido consiste en averiguar más acerca de ellos. Son unas criaturas aterradoras, estos Pokémon. Pero, ¿qué dices? Si son entrañables. Eso digo ahora. Luego estarán salvajes totalmente. Están rodeadas de incógnitas y esconden unos misteriosos poderes que todavía no llegamos a comprender. ¿Quién sabe de lo que son capaces? De evolucionar, por ejemplo. Pero creo que tú podrás ayudarnos. Ha sido capaz de capturar ni más ni menos que a tres Pokémon. ¿Tienes idea de la hazaña que eso supone? Hasta ahora no habíamos encontrado a nadie capaz de hacer tal cosa. Pero al fin podemos empezar a investigar en serio. ¿Tres? Pero si cuando nos atacan los Pokémon salvajes tenemos que forzarnos al máximo para conseguir siquiera uno. Bueno, a decir la verdad, los Pokémon cuyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando. Pero ahora sí, yo creo que la clave es que no le dan miedo a los Pokémon. Pero lo que es capaz te hace casa a ellos y apuntar bien. A ver, ¿acaso creen que es momento de traer forasteros por aquí y sentarse a comer como quien no quiera la cosa? Ya estamos. La Capitana padece tal angustia por lo despacio que avanza la Pokédex y se ha zampado ella sola 10 raciones de fumiñuelos. Pues vaya. No hay que preocuparse, ya verá usted. Ardizo. Como dentro de poco el agobio de la Capitana desaparecerá por completo. Venga Yeti, no te cortes y come. Una vez que vas a formar parte del equipo Galaxia no tendrás que preocuparte de nada tú tampoco. Por mucho que hayas caído del cielo. Pues vale. Bueno, estamos en el marco de la historia en el que más o menos ya se ve que somos alguien del futuro. Y que estamos aquí en el pasado y tenemos que ayudar a esta gente a crear la primera Pokédex. Y como siempre digo, barriga llena, cabezón contento. Vale, lo que tú digas Lavender, tío. Lo noto muy relajado, profesor. Pero le recuerdo que Yeti todavía tiene que superar la prueba para entrar en la división. No te preocupes, mujer. No me cabe duda de que Yeti superará la prueba. Depende que sea la prueba. Empecemos. Esperemos que así sea. Vale. Yeti, esta noche puedes alojarte de nuestras instalaciones. Vale. Vale. Vale, ¿dónde me voy? Donde me digas, pequeña. Más, si no superas la prueba, a partir de mañana deberás arreglártelas como puedas fuera de la pilla. Donde seguramente te espere la muerte. Vaya, hombre. Es curioso, ¿eh? Es la primera vez que hablan de... Diría yo, de muerte al inicio de un juego de Pokémon. Diría yo, ¿eh? Madre mía. Que sería esta tía, ¿eh? Debe ser que los del equipo Galaxia se volvían todos locos. Se puede decir que Isui y la capitana Serena tienen en común la inclemencia. Se comporta de esa manera para protegernos a todos. Bueno, chico caído del cielo. Es hora de que descanses. Espero que no te caigas de la cama. Ese es el menú de los problemas, Lavender. Aunque con las camas que se usan por estas tierras tendría bastante mérito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues buenas noches, Kira. Vaya. Un chico caído del cielo. Hay que ver lo que es el mundo. Pues sí. Me está gustando bastante la situación de la historia, ¿eh? Es bastante rompedora con lo que suele ser Pokémon. Que siempre sale un profesor diciendo... Bienvenido al mundo de los Pokémon. Elige uno. De momento lo que estamos aquí viendo está bastante chulo. Pues entrar. Adelante. A ver qué tal los interiores. Vale. De momento bien. Todo muy rústico. Oye, voy a dormir en un futón. Mola. Esto que hay aquí. Examinar. Recibiente para almacenar agua potable con una tapadera para que no caiga nada dentro. Vale. ¿Y esto qué es? La guía de investigación contiene información que te resultará muy útil en tus investigaciones por la región de Isui. Para consultarla basta con abrir el menú con el botón arriba y acceder a la pestaña Ayuda. Vale. Máxima número uno del equipo de Galaxia. Guarda tu progreso para no olvidar lo sucedido. A pesar de que tiene guardado automático. Sí, en este caso, pues bueno. El guardado automático nunca viene mal por si hay algún fallo o lo que sea. Yo personalmente siempre prefiero el guardado manual. Por si queremos volver a hacer algo o lo que sea. ¿Y esto de aquí qué es? Me encanta a mí tracerar estas cosas. Este hogar tradicional permite caldear la habitación. Vale. Aquí tengo algo. Tengo ropita. Una cómoda robusta en la que se puede colocar bastante ropa. No hay ropa. En este caso. ¿Esto qué es? Una caja enorme con espacio para muchos objetos. Pues aquí tengo ahí un almacenamiento guay, ¿no? Pues nada. A ver. Hay un espejo. No me puedo cambiar de momento. ¿Esto es ropa para mí? ¿Y esto? A ver. ¿Esto de aquí? Código de conducta del equipo Galaxia. No hagas lo que no quieres que te hagan. Trata a tus superiores con sumo respeto. Tus preferencias personales no deben interferir. Ayuda siempre a los más débiles. No te acobardes ante la adversidad. Vaya. Buenos lemas. Pues nada. Vamos a descansar, ¿no? ¿Quieres descansar esta mañana por la mañana? Sí, por favor. Pues nada. De momento parece que es bien. A ver que nos encontramos de prueba. Vale. El entorno es bastante bonito. Gráficamente no es que sea un portento el juego. Pero he de decir de que... ¡Anda, beatoffs! La verdad es que el juego tampoco luce tan mal, tan mal, tan mal. Podría lucir mejor porque al fin y al cabo Switch tiene más capacidades. Ya todo esto. Esos rayos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Que hay incertidumbre por saber que ha sucedido. Y a ver. Al día siguiente... Nos despertamos, ¿no? Digo yo. Buenos días, Yeti. Me doy rayos que haya noche, ¿eh? Están avisos por la prueba de hoy. Seguro que lo haces genial. Pues ahí. Totalmente sobado. Ve a ser del equipo de Galaxia para que la capitana seriamente explique que consiste la prueba de admisión. ¿Me puedo vestir? Pues vale. Venga, vamos para afuera. Salimos. De momento voy con mi traje futurista. Hoy hace un día estupendo. Efectivamente. Espero que hayas podido pegar ojo a pesar de estar tan lejos de casa. Bueno, ¿estás listo para visitar nuestra sede? La capitana Selena te espera impaciente. Pues vale. Venga, vamos. ¿Dónde está la capitana Selena? Que estoy preparado para cualquier tipo de prueba. De acuerdo. Es por aquí. ¿Cómo corre? Mira, qué guay. Vale. Entramos aquí. A ver. Vaya mansión que tienes aquí el equipo de Galaxia, ¿eh? Es aquí, en la planta baja de la sede de Galaxia, donde la división de investigación... ¿Se encuentra bien? Me acorralaron unos Pokémon salvajes. Mi compañero Pokémon trató de hacerles frente, pero eran demasiados. ¿A quién se le ocurre aventurarse tan lejos? Menos mal que solo ha sido un susto. En fin, no se preocupe. Que aquí en la división médica lo vamos a dejar como nuevo. Anda, ahí parece que hay un centro Pokémon, ¿eh? Los miembros de la división de seguridad tienen compañeros Pokémon. Pero ni siquiera eso logra protegerlo de los ataques de Pokémon salvajes. Es muy difícil que logres superar la prueba sin un compañero, si te soy sincera. Vale. Capitán Selena, le traigo a Yeti. Vaya. Adelante. Que de... Cartas tiene ahí, ¿no? Y documentos. A ver, ¿qué tengo que hacer? Pese atención. Para superar la prueba y encontrar... Y entrar a la división deberías capturar un Bidoff, un Starly y un Sinks. ¿Un Bidoff? ¿En serio? Un Starly y un Sinks, ¿vale? En la pradera obsidiana. Tiene que atrapar a tres Pokémon, pero si no hay nadie en el equipo Galaxia capaz de tal cosa. Capturó a tres Pokémon ayer. ¿No es así? Si las palabras del profesor Lavender son ciertas, no debería suponerle problema alguno. No podemos permitirnos alimentar y alojar a alguien que no vaya a aportarnos nada. Vaya. Has de demostrar que no serás una carga para el equipo Galaxia. Vaya. Es super dura, ¿eh? Este es el zurrón de la división de investigación. Considerarlo un préstamo. El Abra ahí de fondo, ¿eh? Que también tiene su miga. No sé yo si pega mucho con lo que llevas. No pasa nada. Adelante. Kira, ayúdalo con lo que necesite. ¿De acuerdo? La prueba de la misión. Vale. Entonces tengo que superar aquí la prueba, ¿no? Puse el botón I en la pantalla del mapa del móvil Arceus para ver información sobre las encomiendas y peticiones que has aceptado. Las encomiendas son aquellas misiones que has de completar para procesar en la historia. Mientras que las peticiones son favores opcionales que te pide la gente. ¿De acuerdo? Ven un segundo ya a ti. Que tengo algo para ti. ¿De acuerdo? ¿Me vas a dar un Pokémon? Para protegerme. Antes de nada, buenos días a los dos. Buenos días, profesor. ¿Qué sucede, profesor? Si Yeti quiere quedarse a vivir aquí y completar la Pokédex algún día, no le queda otra opción más que superar la prueba. ¿Vale? Pero que voy a darle algo que le va a venir que ni dibujado. ¡Eh! ¿A quién elegiré? ¿Roulet? ¿Sinda? ¡Yosha! Yeti, es hora de que elijas al Pokémon que prefieras como compañero. Si llevas a tu compañero contigo, podrás hacer frente a los Pokémon salvajes. Más vale bien acompañado que solo. Vale. Más vale solo que bien acompañado. Que mal acompañado, vamos. Estos tres Pokémon son muy preciados para mí, pero han mostrado cierto interés en ti. Dime, ¿a cuál quieres como compañero? Pues la verdad es que quiero... Quiero a Sindakwil, lo tengo bastante claro. ¡Sinda! ¿Elijas a Sindakwil como primer compañero? ¡Sí! Lo tengo bastante claro, le tengo un cariño especial a Sindakwil, ya que cuando jugué Pokémon Plata, por primera vez lo elegí a él. Y me encanta, es que me encanta Sindakwil. Fíjate tú por dónde. Uno de los Pokémon que capturaste en la playa del albor, ha terminado convirtiéndose en tu compañero. Sindakwil está dentro de esta Pokéball, tómala, es tuya. Vale, guay. Pues muchas gracias. ¡Uh! He recibido un Sindakwil, primera captura. Bueno, primera captura que me quedo. Vale. Recuerda distinguir entre las Pokéball, ocupadas por un Pokémon y aquellas que no contienen nada. ¡Rou! ¡Osa! Qué lástima, me gustaría también llevarlo conmigo. Pero aquí lo dice Kira. Quizás sea imaginación mía, pero me da la impresión de que los otros dos Pokémon están animando a Sindakwil. Claro que se comunican entre ellos. O quizás es que los pueblos también querían acompañarte en esta expedición. ¡Pues venidos todos! Interesante observación. Al fin y al cabo, los tres salieron corriendo de la vía como locos justo cuando Yeti cayó del cielo. Sea como fuere, está visto que estos dos tendrán que ayudarme por ahora con mis investigaciones. Pues bueno, ¿os quedáis con el profesor? Por cierto, ¿qué Pokémon se supone que tienes que atrapar durante la prueba? Muy bien, supongo que te habrá dicho que los puedes encontrar en la prada obsidiana, ¿no? Así es. Toma, unas cuantas Pokéball. Seguro que te vendrán como anillo al pelo. La verdad es que tropezones, ¿eh? ¡20 Pokéball! ¡Fantástico! Están hechas a mano, pero te aseguro que podrás capturar Pokémon con ellas. Seguro que pasas esta prueba en un listo y no listo. Vale. Bueno, ha llegado la hora de que te dirijas al lugar donde deberás demostrar si mereces pertenecer a la división de investigación. Sal de la sede y sigue la vía Aromaflor hacia la izquierda. ¡Vale! ¡Estupendo! Vale, según esto, dando al Y, pues vería... Bueno, tendría que salir de aquí antes, por supuesto. Salimos al exterior. Vale. Tendría que tirar por allí. Además que me lo indica claramente. De hecho, si damos aquí al menos... Encomiendas y peticiones. ¿Vale? Tenemos la prueba de admisión. Eso es. Vale. Fantástico. Bueno, pues vamos para allá. ¡Woo! A velocidad. A ver, en este caso que tengo aquí... Ah, puedo cambiar en este caso entre... Sindaquil y las Pokéball. A todo esto yo tendría que tener más Pokéball, ¿no? Porque me dio 50 la primera vez. Tendría que tener... Pues eso, 66. ¿Qué me quedaron? Madre mía. Vale. Anda. ¿Y este quién es? ¿Este o esta? ¿Qué ha parecido tan peculiar? Me apuesto a que eres tú un personaje. Por supuesto. Más calado. Anda que tú, vaya pintas que me llevas. Me llamo Volus y pertenezco a la compañía... Ginkgo. He oído hablar de ti. Dicen que caíste del cielo. Nada más y nada menos, ¿cierto? Como te puedes imaginar, es una historia que no pasa inadvertida para nadie. Pero... Por todos los cielos. ¿Y eso que llevas ahí es un Pokémon? Quiero que me lo cuentes todo sobre ti. Un buen mercader se aprecia de investigar todo aquello que resulte misterioso y novedoso. Digamos que es de formación profesional. ¿Deformación? O sea, de formación, pero bueno. ¿Qué te parece si nuestros Pokémon se enfrentan en combate? Venga, va. Me encanta tu predisposición. Qué ganas de conocerte a fondo. Además, un pajarito me ha dicho que vas a participar en la prueba de admisión. Recuerda que si tus Pokémon se quedan sin PS o punto de salud, habrás perdido. Venga, este combate te vendrá de perlas para ir entrando en calor. Venga, va. Venga, que estoy a tope. Volviste a acompañar Ginkgo. Ginkgo te desafía. Vale. Un Togepi. Qué mono. Venga, adelante, sin upkill. Ahí te he visto. A ver. A combatir. En este caso, pues... Luchar. Evidentemente. Venga, araque rápido. Ahí está. ¡Toma! Oh, placaje. Maldito. Es fuerte, ¿eh? Ataque rápido. Ese es el único ataque que de momento sabe. Venga, va. Otro ataque más y le fundimos los plomos. Venga, va. ¡Uh! ¡Toma! He vencido a Togepi. ¡Victoria! Ahí está. Fin del combate. ¡He vencido, chaval! Apenas son los movimientos y los objetos y el mundo entero se abrirá ante ti. Te lo aseguro. Qué profundo, oye. Mira, sube a nivel 6. Y nuevo movimiento. Guay. ¿A qué divertido que los Pokémon se midan en combate? Pues sí. Cuanto más lucha, más experiencias quieren. Y eso les permite aprender nuevos movimientos. Y volverse más fuertes. Eso ya lo sabía ya, ¿eh? Movimiento de los Pokémon. A medida que los Pokémon suben de nivel, también aumenta el número de movimientos que pueden emplear. Podrás cambiar los movimientos que conoce un Pokémon desde la opción. Cambiar de movimientos del zurrón. Vale, mola. Lástima que tan poca gente lleve Pokémon consigo. Pero claro, para eso tendrán que aprender a usar las Pokéballs. Nuestros Pokémon se merecen un descanso tras el combate. Déjame que los cure. Gracias, chaval. Y a ti, como agradecimiento, quiero regalarte estas pociones. Amigo caído del cielo. ¡Qué simpático! Pues mira, 5 pociones. Muchas gracias. Medicina que cura heridas y le da 60 PS a un Pokémon. Si tus Pokémon se encuentran débiles, dales una de estas pociones para restablecer sus energías. En cuanto a la prueba, estoy seguro de que la pasarás sin problema. Confío en ti. Cuanto más miembros tenga el equipo Galaxia, más clientes tendré. Así que yo encantado. Estoy pensando en el negocio. Vaya pájaro. Venga, hasta luego. Gracias por todo. Muy bien. Eres toda una caja de sorpresas. No solo sabes atrapar Pokémon, sino que encima sabes pelear con ellos a las mil maravillas. Hombre, es que tengo experiencia ya, ¿eh? Si te parece bien, salgamos hacia la pradera obsidiana. Me parece estupendo. Cuando vayas a salir de Villa Jubileo, elige un destino en el mapa y muéstraselo a Salva, el guarda de la puerta. Es una medida de precaución por si algún Pokémon te ataca y pierdes el conocimiento. De esa forma podrá ir a ayudarte. Vale, me parece correcto. En cuanto cruces la puerta principal, tu prueba dará comienzo. No tendré tiempo establecido, ¿verdad? Ni nada. ¡Que pasa, Salva! Eres yeti, ¿cierto? He sido informado de que pasarías por aquí. La prueba de admisión tiene lugar en los alrededores de la villa. Recuerda tener mucho cuidado y actuar siempre con precaución, ¿vale? De acuerdo. Salas de la puerta principal en Villa Jubileo y en la pradera obsidiana. ¿Vale? En este caso, pues bueno, aquí tengo para ampliar. En este caso, para elegir diferentes zonas del mapa. Pues bueno, pues para la obsidiana es mi destino. Sí, por favor. De acuerdo. Pues muy bien. Vamos a ver si podemos capturar esos tres Pokémon. Anda, me cuenta aquí un campamento. ¡Qué guay! Ahora mismo nos hallamos en uno de nuestros campamentos base. Aquí estarás a salvo y podrás descansar. Como ya sabéis, la prueba de admisión consiste en atrapar tres Pokémon diferentes. Un Bidoff, un Starly y un Synx. ¿Vale? Puedes empezar cuando quieras. ¡Bueno, ahora mismo! ¿Qué sucede, profesor? A ver, ¿qué quieres, Lavender? Estaba pensando en lo que me dijo la capitana después de que os fuisteis. O fueseis, vamos. Que tendría que hacerme responsable de cualquier cosa que pudiese acaecer a nuestro invitado. La capitana Selena es muy estricta con todos, incluso con usted, profesor. ¿Pero acaso hay algo que pueda hacer al respecto? No hace falta que me inmiscuye en este asunto. Sé que puedo confiar en Yeti. Ja, o sea, que todas las posibilidades recaen en mí. Espero estar a la altura. De todas formas, Yeti conseguirá pasar la prueba. Estoy segura. Ojalá. A ver. Pues nada, pues... Un Bidoff. Tengo que capturar un Bidoff, ¿no? Es estupendo. A ver, Kira. Muéstrame donde hay un Bidoff. Esta es la colonia del anhelo, donde viven los Pokémon que te han encomendado capturar. ¿Vale? Pues que en torno te han muerido, ¿no? Platera Obsidiana. Muy bien. Mira, justo ahí hay un Bidoff. Qué suerte. ¿Por qué no lo capturas? Pues sí, voy a capturarlo. O por lo menos voy a intentarlo, oye. Venga, va. Apuntar bien es la clave de capturar Pokémon. Aunque eso ya lo sabes de sobra. ¿Me equivoco? Bueno. Nunca está de más recordarlo. Bueno, en este caso... Cuando te encuentres atacado a un Pokémon salvaje, mantén pulsado el botón ZL para fijar la vista en él. Es una técnica muy útil a la hora de lanzar Pokémon o de esquivar ataques. Es mantener pulsado, ¿vale? Los Bidoff son Pokémon mansos por naturaleza, así que puedes acercarte a ellos sin problema. Vale. Eso está bien. Habrá algunos que estén totalmente salvajes, seguro. Vale, hay un Bidoff. De hecho... Ese grito va a sonar al de Link, ¿eh? ¡Uh! ¡Habrá un Bidoff, chavales! ¡Qué maravilla, ¿eh? Acá os voy a capturar un Bidoff. Es hora de ir a por el siguiente Pokémon. ¿Vale? Venga, vamos a por el siguiente, Kira. Esta chica es pura energía, ¿eh? A ver... Un Starly. Vale, Starly es volador, así que a lo mejor me ofrecen más dificultades. A ver... ¡Venga, va! Y ya está ahí. Vino un Starly. Es un poco sustadizo, así que... Eh... Huiría enseguida. No, no hay problema. Pues estamos ahí de momento no ha huido. Pero no hay problema. Agáchate ahí y podrás acercarte sin que se dé cuenta. ¿Vale? Sin problema. Eh... Puso el botón B para agacharte. Eh... Puso lo de nuevo para levantarte. Vale. Mientras estás agachado, puedes esconderte de la hierba alta para que a los Pokémon salvajes le cueste más percatarse de tu presencia. Vale, estupendo. Pues venga, va. Voy a intentarlo, por lo menos. Venga, vamos a ver yo. Me agacho. ¡Eh! Te he pillado, baby. Venga, a ver si le capturamos. ¡Toma ya! ¡Woo! ¿Otro capturado? Fantástico. Has conseguido capturar el Starly. Te queda uno, efectivamente. Me queda uno nada más. Nos queda el otro, el Stinks. Que Stinks tiene seguramente que sea agresivo. Vale. A ver, Kira. ¿Dónde hay un Stinks? Ah, una cosa. Hay algo que me falta por enseñarte. Se trata de cómo lanzar las Pokémon ocupadas por tus Pokémon. Bueno, ya me lo imaginaba, pero gracias. Según la Capitana Selena, debes pulsar el botón X para alternar entre tus objetos y tus Pokémon. ¿Vale? Puedes lanzar a los Pokémon contra los árboles o rocas. Es posible que te traigan vallas u otros objetos útiles. Mola. Es hora que tu compañero te preste su ayuda para capturar a Stinks. Ya casi has superado la prueba. ¿De acuerdo? Es decir, que doy al botón X. Y básicamente, pues eso, pues... ¡Toma ya! ¡Yupi! ¡Vayas! Así me gusta, chavales. Muy bien. Tengo aquí Pokémon también. Para intercambiar, ¿no? Mola. Ah, mira. Está genial esto, ¿eh? Y aquí puedo alternar entre las Pokémon y las vallas, en este caso. Mola. Muy bien. A ver, Kira. Más cositas. Un Stinks. Vale, ahí está. Maldito. Me va a dar problemas aquí. Ah, no tengo que Stinks es de carácter agresivo. Sí, he tenido uno y sé que son agresivos. Sí. Ya sabía yo. En cambio, a mí me cuesta mucho darme cuenta de ese tipo de cosas. Los Pokémon agresivos que estén alterados repelerán las Pokéballs que les lances. Fija la vista en un Pokémon con el botón Z, ¿eh? Te permitirá ver lo difícil que es de capturar. Cuantos más triángulos se muestren, más fácil será capturarlo. ¿Vale? Cuando un Pokémon adopte una actitud hostil hacia ti, aparecerá sobre él el icono en forma de cruz. Ten cuidado porque mientras se encuentren en este estado, tan solo podrás atraparlos en combate. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. Pero yo sé exactamente qué se ha de hacer en estos casos. Hay que combatir contra ellos. Si le lanzas a un Pokémon en pleno combate, podrás capturarlos. Para dar comienzo en combate, has de elegir alguno de tus Pokémon. Y lanzarlo cerca del Pokémon que quieres capturar. ¿Vale? Parece que los combates no se te dan mal. Por lo que no creo que tengas problema. De acuerdo. Para iniciar un compate con un Pokémon salvaje, lanzar una Pokémon que contenga un Pokémon. Puedes alternar entre objetos y Pokémon en todo momento con el botón X. Incluso si ya estás apuntando para lanzar algo. De acuerdo. Guay. Me parece estupendo. Vale, ahí está el Shingerse. Venga, es el momento de luchar. Venga, ataca rápido. Ahí está. ¡Woo! Eh, también hay ataque rápido él. ¡Ostras, chaval! ¡Me ha hecho daño, eh! Me ha hecho daño, es verdad. Venga, ataca rápido. Ahí está. ¡Woo! Vaya, me está dando aquí pa'l pelo bien, eh. Eh. Eh, sí, quiero lanzar una Pokéball. Por favor. Venga, va. A ver si capturamos a Shings. Venga, va. ¡Toma! ¡Fantástico! Shings ha atrapado. Ha sido capaz de acercarte a los Pokémon sin miedo y los ha capturado sin problema. ¿Quién iba a pensar que alguien como tú caería del cielo? Te dejo flipada, eh, Kira. Con tu ayuda es posible que consigamos cumplir nuestra misión como división de investigación. La de completar la Pokédes, quiero decir. ¿Habrás caído del cielo por alguna razón? Me gustaría averiguarlo. Pero por ahora, regresemos a Villa Jubileo. ¡Por supuesto! ¡Woo! He completado la misión en... Creo que... Bien. Al menos holgadamente. A ver, profesor. Que capturó tres Pokémon. Otros tres. Ya llevo seis, eh. Está convencido de que esta prueba sería correr... Correr y cantar. Madre mía. Qué digo, forastero. Mis más sinceras felicitaciones, Yeti. Con esto acabas de dar el primer paso necesario para hallar a todos los Pokémon. ¿Qué me dices de una fotografía? Creo que la ocasión lo merece. ¿Vale? Con los ojos cerrados. Estás seguro de que Yeti superaría la prueba fácilmente. Derecho a talento por los cuatro costados. Kira, me estás alabando mucho, eh. Me estoy poniendo rojo y todo, eh. Será mejor que volvamos a Villa Jubileo para informar de inmediato a la Capitana Selena. Vale. Pues esto es básicamente, pues como todos los juegos, a modo de tutorial. Pero no me deja de sorprender que en este caso, en un juego de Pokémon, tengamos esa componente de estrategia de capturar los Pokémon con sigilo. Y poder capturarlos en combate. La verdad es que esto me gusta bastante. Por cierto, en la villa hay un redil donde, llegado el momento, podrás dejar a los Pokémon que vayas capturando. ¿Vale? Cuando salgas a investigar solamente puedes llevar contigo a 6 Pokémon. ¿Vale? Aunque que yo sepa, de momento nadie ha logrado domar a tantos. ¿Qué cosas? Pongamos rumbo a la sede para darles las buenas nuevas a la Capitana Selena. ¡Let's go! Let's go Eevee, let's go Pikachu. Se alegrará mucho de tu éxito, estoy segura. ¿Vale? Pues... Esto me llena de orgullo y satisfacción. Muy bien. Y de todo esto, pues bueno, consultamos aquí, que tenemos aquí los diferentes lugares del mapa. ¿Vale? Nos informa de todo. Bazaar, sacería. Esto me imagino que ya lo acabaremos conociendo. Por supuesto. Pues nada, vamos a la base. Descansa el soldado. Vamos adentro. A ver que nos cuenta. Si completamos la misión. Me imagino que así, por supuesto. Vale. Te da un punto aquí muy serio, ¿eh? Selena, tengo tres Pokémon. Pájara. A ver, ¿qué nos dice? Parece que no tendremos que abandonarte a tu suerte. Vaya, por un poquito de entusiasmo, ¿no? Te congratulo. Has superado la prueba. Puedes quedarte con el zurrón. Gracias. Admito que me has impresionado. Te propuse una prueba casi imposible por desconocer tu procedencia, pero has conseguido superarla. Claro que sí. Toma. Se trata del uniforme de división de investigación. Vale, muchas gracias. Te han entregado el uniforme oficial y el calzado oficial. Gracias. Ve a cambiarte de la habitación donde te alojaste y dirígete sin demora al despacho del general, en la segunda planta de este edificio. Haz de presentarle tus respetos. Esa será tu primera encomienda como miembro de nuestra división. Vale. Guay, pues entonces nos tenemos que cambiar, ¿no? Por supuesto. Salimos de aquí. Y vamos a cambiarnos, que parece que es lo que toca. ¿Dónde está nuestra habitación? ¿Dónde está nuestra habitación, tío? Vale, la tenemos ahí a nuestra izquierda. Vale, mira. ¿Estás ahí? Vale, es bueno mirar el mapa cuando no sabemos dónde tenemos que encontrarnos. Vale, vamos a entrar por aquí. Venga, vamos a poner ese trajecito que nos han dado del equipo Galaxia. Vale, sí, aquí es donde estaba, donde había visto. En cambiarse. Sí, frente al espejo. Sí. Descambiamos de ropa. Pongo el uniforme oficial y el calzado oficial. Vale. Uniforme oficial. Ahí está. Y el calzado oficial. Ahí está. Pues parece que ya está, ¿no? También tenemos un sombrerito. ¿Tenemos un sombrerito? No. Solo tenemos esto. Qué bastante. Ah, que... Ah, puedo cambiar el color de los ojos. Ah, mira. Azul. Ah, mira, esto mola. Pues me he quedado con los ojos azules. Fantástico. Eh, sí. Bueno, me acabo de poner los ojos claros. Muy bien, fantástico. Te has puesto el uniforme oficial. Genial. Genial. ¿Estupendo? Ya tendré que presentar mis respetos al general. Por lo visto. Ya estoy aquí. Veo que te has cambiado el uniforme justo de tu talla. Te queda estupendamente. Muchas gracias, Kira. Parece que la capitana lo tenía ya preparado para ti. Eh... Ya te has cambiado. Bien. Sí, efectivamente. Puedes seguir utilizando esta habitación en adelante. Muy bien. Ponte esto también. Eh, ¿qué querés que me ponga? ¿Me has puesto una gorrita aquí? Guay, ¿o qué? Madre mía. Vale. Pues ya me has puesto aquí una gorrita. Guay. Vale. La verdad es que con la gorra le queda bien. Voy a saludar al general. Por supuesto. Venga, vamos a saludar al general. A ver si vemos a la general Sorbus. Es por aquí. La segunda planta. Madre mía. Si esto es la primera. Tenemos que seguir yendo para arriba. Es por aquí. Eso es. Vaya. Qué imponente el capitán, eh. En general, vamos. A ver qué nos dice este. Sí que te has tomado tu tiempo. ¿Y este? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué me vas a decir? Soy Sorbus, general del equipo Galaxia. Qué agresivo, ¿no? Y tú eres Yeti, ¿no? Efectivamente. El mismo. Sí, señor. Bien. Me han puesto al tanto de tu situación. Incluida tu inusual llegada a través de la fisura espaciotemporal. ¿De acuerdo? Permite que compruebe por mí mismo de qué manera estás hecho. Enfréntate a mí. Voy a plantarle cara, venga. ¡Ja, ja! ¿Me ha tirado al suelo? Tu técnica de sumo deja mucho que desear. Más, has demostrado que tienes maña. Y eso es vital. Lo demás aprende. O sea, has jugado conmigo, maldito. Escucha, serán muchos los que traten con desconfianza por haber caído de los cielos. Hay gente muy supersticiosa y no me extrañaría que consideraran tu llegada un mal augurio. Vale. No obstante, has logrado superar la prueba de admisión del equipo Galaxia de modo que, por extraña que resulte de tu procedencia, eres bienvenido aquí en Villa Jubileo. Dedícate en cuerpo y alma al equipo Galaxia y ayúdanos a completar la Pokédex. ¿Vale? Yeti, no olvides que los Pokémon son unas criaturas temibles. No te confíes nunca durante tus investigaciones. Es curioso que en todos los juegos de Pokémon te dicen que los Pokémon son amistosos y criaturas entrañables. Aquí todo lo contrario. No deja de ser curioso. Es que me hace bastante gracia. Bueno, hemos terminado la misión. Y ahora nos encomendarán a otra, me imagino. En general te ha aceptado. ¿Vale? Ahora eres un miembro Nobel del equipo Galaxia. ¿Vale? A medida que realices las tareas propias de nuestra división, tu rango aumentará. Es decir, al ir completando la Pokédex, irás subiendo también de rango. Aumentar de rango está estrechamente ligado a tu cometido de descubrir a todos los Pokémon. Te entrego esto y necesitarás esta receta para crear objetos. ¿Vale? Para crear Pokéballs. Anda, qué curioso. Receta para crear Pokéballs. Matéa es un Bonguri y un Guijarro rojo. Vaya. También son las 3.000 pelas para que adquieran los materiales necesarios. ¿Vale? Pues muchas gracias por la pasta. Me ha dado mi primera paga. Kira, como experta de la creación de objetos, ha sido la tarea de instruir a Yeti. A la orden, Capitana Selena. Escúchame con atención. Como te puedes imaginar, debemos fabricar nuestros propios instrumentos para llevar a cabo las investigaciones. Cierto es que puedes comprarlos en el bazar, pero es esencial mantener el espíritu de autosuficiencia. ¿Vale? Podemos incluso fabricarnos el objeto más importante para nuestra división. Las Pokéballs. ¿No te parece que es de los más convenientes? La verdad es que sí. Vola fabricarlas. Pongamos rumbo al taller. Vale. En este caso, pues eso es una encomienda. Todo humanitas. ¿Qué cosas? Vale. Bueno, gente. La verdad es que me está gustando mucho el tema de lo que está aconteciendo en la historia de este Leyendas Pokémon Arceus. Y bueno, creo que por aquí lo vamos a dejar. Que ya llevaría aproximadamente... No llegó a la hora de juego, pero ya llevamos unos cuantos minutos. Así que nada. Espero que os haya gustado este primer gameplay. Me gustaría traer más, por supuesto. Ojalá que pueda ser con el mayor ritmo posible. Así que nada. Espero que os haya gustado este primer capítulo. Y nos vemos en los siguientes. Adiós.